Hola chicos, pues este es el primer video de este año 2015 el cual estamos iniciando con todo, un poquito tarde verdad, darle las gracias del feliz año y todo como ya lo pudieron ver, se lo decía en el anterior video si no lo has visto por aquí te dejo el link y pues nada, espero en este año me sigan apoyando todos aquellos que me apoyan y los que no, pues no, no tiene caso de que sigan aquí si ya saben de que se trata y pues todos aquellos que me apoyan, la verdad, mil gracias Hola chicos, como dice aquí el título de aquí abajo este video es un buen video para iniciar el año llamado ¿Cómo incrementar tu autoestima? pues yo digo que las críticas siempre van a existir, verdad van relacionados con el tema entonces de ti depende de que si lo tomas o lo dejas o sea, obviamente siempre van a existir críticas ya sea en la calle, en este medio ya que muchos me han comentado aquí la estupidez que nada que ver al tema y yo los he resuelto con la mejor manera posible o también en la calle puedes encontrarte en veces personas que te quieren echar mierda, como se puede decir pero de ti depende de si dejarte caer al pozo por un simple comentario aunque nada que ver, pues es tu problema yo digo que para incrementar la autoestima pues no hay nada mejor remedio que escuchar música música alegre, ya sea la música que más te guste por ejemplo en mi caso lo que es el reggaetón sería lo que más, lo más elevado o sea, la música más movida para elevar mi autoestima o también puedes salir de antro o puedes salir con tus amigos al cine a comer más que nada platicar con tus amigos yo creo que siempre te sacan de varios apuros esos platicar con tus amigos ya que no te vas guardando tus problemas vas contándoselo a otra persona obviamente la persona tiene que ser de confianza ya que pues ya ves que existen otras personas más que pues tienen que ganar, quieren ganar provecho de eso pues sí, yo creo que los puntos más esenciales es escuchar música salir con tus amigos desahogarte platicar leer libros también es un buen método leer libros porque te mandan a otro mundo más padre bueno, a mí que yo que soy que me gusta leer libros estar en tus redes sociales no sé, o sea, son miles de cosas ya que los siempre van a estar ahí tirando mierda ya es ya es cuestión de ti de ti o de sí de ti y de aceptar esas críticas o los desechos pues hasta aquí el video de ahora estuvo un poquito corto perdón si checan que sale como un mito de mi boca lo que pasa es que está fresco está frío por eso no haya grabado video también porque está este clima extremadamente cambioso pero ahora estuvo más o menos y dije hay que grabar video ya hace falta ya hace falta desahogarte ahí en YouTube ya falta que te miren otra vez ahí y obviamente regálame un like si te gustó este video y si vas a estar conmigo en este 2015 apóyame dale un like suscríbete aquí están mis fotos creo y te puedes meter ahí te metes en mi canal darte todo un tour por todos los videos anteriores tengo de amor tengo como ligar online tengo selfies para tomarte selfies tengo de muchas cosas para que pases una tarde diferente y divertida que es lo que perdón que es lo que quiere este canal sacar sacarte una sonrisa algo diferente y pues ya te lo recordé vea suscríbete suscríbete es gratis no te cuesta nada apóyame espero en este año ya ya conseguir mi cámara ya siento que merecen algo diferente algo más padre siento la necesidad de darles más producción yo sé que a lo mejor sí lo voy a conseguir y pues se acerca el primer año de mi canal espero y me sigan apoyando en este año en este medio año que resta y pues habrá sorpresas cuando se acerque el aniversario al canal y pues consecutivamente si cada cada mil suscriptores que vayan subiendo mal amigos amigos y amigos vamos a ir regalando cosas sí tengo esos planes y tengo muchos planes para este 2015 pues gracias a todas esas personas que me apoyan siempre a Fernando de No Black a Stephanie a mi amigo Ramón de Twitter gracias por estar siempre apoyándome estar de suscriptor y apoyándome eres un gran amigo también a a Stephanie a otra Stephanie no recuerdo su apellido pero es una de mis mejores amigas también Andrea Mejía honora que el honor merece gracias Andrea por apoyarme siempre ya sé que aunque estás en veces Gonzalo nunca nunca dejas de apoyarme busca la manera de de cómo se dice de ver mis videos y de reír un poco quién más quién más ah sí ya supe quién es Stephanie Salazar Ruiz a Blanca Lozoya a Eros André Toledo a Richie Pai a Ronald DJ Roal algo así a Nayele Muñoz a quién más a quién más a Andrés Guerrero López a Alicet Rodríguez bueno a Cintia Alicet Rodríguez porque hay otras 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 Cintias que también observan otras que también observan observan mis videos a Chantel Espíndola a Julia García a Teo González a quién más a Stephanie Salazar a Eros André y yo creo que ya son todos mil gracias a todos ellos por apoyarme siempre en mis videos y aquí estamos otro año más si Dios quiere con nuevos amigos suscriptores apóyenme apóyenme recomendando mi canal y esperen mi próximo video nos vemos hasta el próximo video o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!